Impactantes realmente las imágenes que se compartieron en las últimas horas con relación a lo que pasaba en esta vereda frente a una bodega en la zona de Nueva Colombia. Sentados tranquilos hasta que este vehículo impacta contra las personas que estaban en este lugar. El fiscal, fiscal Bernardo Elizaur, libró orden de detención en contra del conductor de este vehículo. Hablamos de Jorge Galeano Gómez. Él es el que estaba al mando de esta camioneta roja que de hecho, pues vemos, se baja y entra al yuyal. ¿Verdad? Esto pasaba en el departamento de Cordillera. En la Colombia. Mientras los afectados trataban ciertamente de recuperarse y salir de la escena del accidente, ¿verdad? Caminando. De otro ángulo. Sí. Ahí empieza la discusión con este hombre. Y pues, hija, ahí le tiraron latas, él se fue. Sí, lo echaron prácticamente del lugar, ¿verdad? Ajata, estaba como un machete. Ajata, UPM dijo, supuestamente iba a agarrar su arma de fuego. Ojo. Divino. Si se quedaba este hombre en ese lugar, probablemente hubiera sido linchado. Sí. Fíjate que había criaturas, un papá le alzó... A su hijo. A su hijo y salió corriendo de ese lugar. Terrible. Veíamos jovencitas rengueando, muchachos saliendo rengueando. Esto puede haber sido una tragedia. Y aparentemente lo más grave es que según los que se encontraban en el lugar, los testigos, hablan de que el hecho fue intencional. Él estuvo ya con problemas con alguna de las personas que estaban en el lugar y después aparentemente toma la determinación de ir y atropellarlos, ¿verdad? Y es un hombre mayor, Mercedes. Es una persona mayor. Estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol porque otros lo vieron tomando. Yo te diría algo más. Porque de otra manera no se explica, ¿verdad? No sé, no hay explicación. Sí. Alcohol, no me parece que es insuficiente para hacer semejante locura. El fiscal también ya verificó estas imágenes, así como nosotros estamos compartiendo imágenes de circuito cerrado de esta cámara que apunta justamente al sector donde ocurrió el episodio. Las víctimas fueron atendidas en centros asistenciales. Todas afortunadamente se encuentran fuera de peligro, pero sí sufrieron importantes lesiones, cortes, fracturas y lo más grave de todo, ¿verdad? La irresponsabilidad de este hombre que vemos con una omisión de auxilio como se fuga del lugar. Arrastró todo lo que encontró a sus pasos, las mesas, las sillas, las personas, las motocicletas, todo. Este hombre puede bien ser imputado por homicidio del óseo en grado eventual. Sabía perfectamente lo que hacía. A toda velocidad. A toda velocidad. Sin contar los daños materiales, ¿verdad? Las motos que fueron destruidas. Sí. Cuando lo detengan y cuando le abran un proceso penal, este hombre se expone a una pena elevada, a un castigo importante. De hecho que porque él como intentó subir a la vereda... Esta es hora de la madrugada, en realidad, o sea, ya bastante tarde, ¿verdad? ¿Y a la jovencita cómo se va? Sí, sí. Rosa, rosa todo lo que encontró. Por eso el auto termina impactando finalmente contra uno de los canteros de las casas. Porque capaz que la intención de él era rozarlos a todos y continuar el camino, ¿verdad? Pero el auto termina bastante destruido ahí y él baja y corre. Oscuridad espantosa del otro lado de la vereda. No se ve absolutamente nada. Se lo ve entrar apenas en el pasto y después ya desaparece de la imagen, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!